¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Quiero sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas? No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje que volaré y solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído, susurrando muy despacio, tanto tiempo enaufragado.